Millonarios y Atlético Nacional definen al equipo más grande del fútbol colombiano. Se confirmó la final de Copa Colombia 2023 entre embajadores y verdolagas. Esta será la quinta final entre ambos equipos en toda su historia. La primera final entre ambos clubes se dio en la Copa Merconorte 2000. La ida terminó sin goles y en Medellín el local ganó 2 a 1 consagrándolo campeón. La segunda final se dio en la Copa Colombia 2013. En Bogotá el resultado fue 2 a 2 y en Medellín 1 a 0 a favor de los verdes. La tercera final se dio en la Superliga 2018, donde Millonarios se consagró campeón en Medellín con un golazo de Roberto Ovelar. La final más reciente y más importante fue la de Liga 2023, donde los embajadores dieron la vuelta olímpica en Bogotá tras vencer por penaltis al club antioqueño. La gran final de Copa Colombia 2023 será el desempate en definiciones entre Millonarios y Nacional y, sobre todo, definirá la grandeza entre los dos clubes con más hinchadas en el fútbol colombiano. ¿Quién será campeón de Copa Colombia 2023? Déjanos tu comentario, síguenos y apóyanos con tu like.